Hola, mi nombre es José Larcón, soy cocinero del restaurante Popo Bui Centro. Lo estamos haciendo la invitación para que nos visiten el día 26 de julio en la Orquesta de Minnesota y vamos a estar preparando una tetela de carnitas de pato con mole cocinando en el escenario con la Sinfonía Número 6 de Beethoven y esperamos verlos pronto. ¡Gracias!